Hola que tal, vamos para la plaza a hacer un poquito de sparring, después subo el video eh, saludos, 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 ya ves hoy un video, ya Hola gente como andan, espero que demasiado bien, primero les quiero decir que si les gusta el video, coloquen un tremendo like y se suscriban, soy pasatiempo y diversión, les cuento que anoche volvimos a practicar nuestro sparring light en la plaza y estuvo espectacular, la verdad que no íbamos desde noviembre más o menos, así que la pasamos genial, esto es pasatiempo y diversión como así, también salud mental y corporal, el piso de la plaza, mejor dicho el suelo estaba muy resbaloso porque en estos días llovió mucho así que estaba lleno de barro, en algún momento patinamos y en una de esas patinadas mi sobrino Santi casi se lesiona pero gracias a Dios solo fue un tiro aunque solucionó se viene un poco de estiramiento y movimiento, les cuento que esto es la is que nos pegamos con todas, nuestras fuerzas y nuestro impacto es medido, tratando siempre de hacer foco y no de lastimar o de romper, nuestro fin como dije antes, es pasarla bien, entrenar el cuerpo y la mente, porque para pelear ya están los peleadores profesionales que se entrenan para eso y aparte ya tenemos peleas reales de barrio, ahora quiero decirles, no aconsejarles, porque no soy nadie para eso, pero traten de nunca pelear, la calle está cada día más peligrosa y cualquiera puede salir lastimado, siempre traten de invitar el conflicto, es mucho mejor siempre quedar como un cagón y no hacerse el héroe que pase algo malo, siempre sean ustedes, nunca cambien, si cambien, evolucionen, pero nunca cambien su esencia y siempre mantengan la humildad que es la base para vivir libre y en paz con uno mismo, quiero que sepan que les tengo mucho aprecio, es un gran honor tenerlos a cada uno de ustedes como suscriptores y yo también trato de ser lo más presente posible, aunque no dispongo de mucho tiempo, les dejo millones de abrazos de corazón, grandes saludos de parte de mi sobrino Santi y yo mía, chao que anden demasiado bien. Envuelgas lo que practicaste, sparring, la distancia, espacio y tiempo, sparring, los golpeos juntos con bloqueos, sparring, la postura con soltura, sparring, saludar al compañero con mucho respeto, comenzar el guanteo de total acuerdo, si logramos intensidad o si queremos aumentar la realidad, buscaremos con patatas o solo boxeo, algunas proyecciones para dar más vértigo, defensa personal para cambiar la rutina, ni hay ganas o el perdedor, es la misma adrenalina. ¿Por qué no algunos tacles? Sparring. Caer de espalda y sentirte un tanque, sparring. Comenzar a golpear en una horcajada, sparring. Levantar caderas y voltear la espada, sparring. De más esta vez ir, estimular reflejos, escuchar a tu par cuando te da consejos, salir lastimado, una hermosa sensación, pero más gratificante si no hay lesión, para poder continuar esta gran acción, que te llena cuerpo, alma y corazón. Por eso decidí hacer esta canción, porque en ese rato te sientes, te sientes el mejor, el mejor. Finalizando el encuentro, sparring. Aflojaremos y relajaremos, sparring. Ya hablaremos de lo que hicimos, sparring. De lo mucho es que nos divertimos, sparring. 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 De más esta vez ir, estimular reflejos, escuchar a tu par cuando te da consejos, salir lastimado, una hermosa sensación, pero más gratificante si no hay lesión, para poder continuar con esta gran acción, que te llena cuerpo, alma y corazón. Por eso decidí hacer esta canción, porque en ese rato te sientes, te sientes el mejor, el mejor. Sparring. 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 No digas que no puedes, que no te alcanza el dinero, que tienes tantas presiones, y no dispones de tiempo, por preparación, pasatiempo, diversión, para entrenar no hay una excusa, si lo haces con pasión, con visión, calentamiento, para no arriesgar el cuerpo, energía positiva, para preparar el reto, abdominales, lagartijas, presas y estiramientos, con cemento en el aire, como tú puedas hacerlo, lo importante es moverse y disfrutar el momento. Y decir, siempre en casa, y sentir, siempre en casa, y gozar, siempre en casa, y volar, siempre en casa. ¿Qué es lo que pasa? puño certero, girando con tu cuerpo, disparando un corazón, volviendo a estar de frente para dar un rodillazo, terminando esta acción, con un giro de talón, imbordable sensación que se hizo de corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bueno Qué bueno para hoy Ya estamos en la plaza Termino el video Un abrazo a todos Ahí se durmió El compañero Nos quedó nocaut Está dormido Chau, nos vemos La próxima va con directo Si hay crédito Nos vemos Un abrazo Chau, chau